Amaneciendo, amaneciendo, con carcajada Amaneciendo, amaneciendo, con carcajada Amaneciendo, hoy es día de alegría para toda la familia Disfrutemos este día con algo de agarabilla Amaneciendo, amaneciendo, con carcajada Amaneciendo, amaneciendo, con carcajada Amaneciendo, carcajada está tocando Alegrandoles la fiesta Disfrutemos esta noche bailando hasta que amanezca Sigues bailando Con carcajada Te voy a ver tu mente Eres la nena consentida, eres única ilusión Juegas con mis sentimientos, dime la razón Y si en mis noches, mis sueños y en mi soledad Busco todita tu imagen pero ya no estás Consentida, consentida, consentida eres tú Te has burlado y has jugado con mi corazón Si supieras lo muy triste que es estar lejos de ti Lograría de tu pecho un poquito de tu amor Consentida, consentida, consentida eres tú Te has burlado y has jugado con mi corazón Si supieras lo muy triste que es estar lejos de ti Lograría de tu pecho un poquito de tu amor Ella, ella con la carcajada Como se baila, como, como Así, 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 así Que bonita se ve mi María de la luz cuando va a las tardeadas Que bonita se ve, que bonita se ve mi María de la luz Mi María de la luz, que bonita se ve mi María de la luz Qué bonita eres tú, qué bonita eres tú Mi María de la luz, mi María de la luz Qué bonita eres tú, qué bonita eres tú Mi María de la luz, mi María de la luz Qué bonita eres tú, qué bonita eres tú, qué bonita eres tú Suave, suave, suave Arriba el telón, abajo el telón, arriba el telón Arriba el telón, abajo el telón Arriba el telón, abajo el telón, abajo el telón, abajo el telón Arriba el telón, abajo 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 El velerito, el velerito, el velerito, el velerito que se fue con mi amorcito El velerito, el velerito, el velerito siempre espero el velerito El velerito, el velerito, el velerito que se fue con mi amorcito El velerito, el velerito, el velerito siempre espero el velerito El velerito, el velerito, el velerito que se fue con mi amorcito El velerito, el velerito, el velerito siempre espera el velerito Tomi la sol, si relaj, si relaj, son domi sol Tomi la sol, si relaj, si relaj, son domi sol Tomi la sol, si relaj, si relaj, si relaj, son domi sol Tomi la sol, 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 re mi fa sol, la, re mi fa sol, la, sol pa mi re do Tomi la sol, re mi fa sol, la, re mi fa sol, la, sol pa mi re do Vamos a ver la ola marina, vamos a ver las vueltas que da Vamos a ver la ola marina, vamos a ver las vueltas que da Vamos a ver la ola marina, vamos a ver las vueltas que da Vamos a ver la ola marina, vamos a ver las vueltas que da Vamos a ver la ola marina, vamos a ver las vueltas que da La ola marina, vamos a ver las vueltas que da Vamos a ver las vueltas que da Amaneciendo, amaneciendo con carcajada Amaneciendo, amaneciendo, amaneciendo con carcajada Amaneciendo Amaneciendo Susana Susana Amaneciendo 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 Con carcajada Amaneciendo Hoy es día de alegría para toda la familia, disfrutemos este día con algo de agarabilla. Amaneciendo, amaneciendo, con carcajada, amaneciendo.